Andrew, hablemos un poquito sobre las muertes, los asesinatos que cambiaron la historia. Son muchos. Sí, vamos con un compendio, un resumen de los asesinatos que cambiaron la historia. Ahorita hablaste de Kennedy. De Robert, sí. Pero ha habido un sinnúmero que cambiaron la historia. Sí, sí. No, no. Hay lo que se llama la historia y hay una cosa que se llama la historia alternativa, que es que si no hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro. ¿Cuál sería la realidad actualmente? Creo que hay una serie, sí. Sí, por eso sí hay una serie, creo que sí. Que van al pasado tratando de evitar la muerte de Kennedy. O sea, creo que tuvo la oportunidad de verla. Creo que está en Hulu. Algo así. Alguien en los comentarios que me diga. Es una serie y que me dé el nombre. Súper interesante. Pero esto es ficción. Claro. La suposición y esa historia alternativa es una ficción porque no pasó y no sabemos, ¿no? No, no. Y al final del día, dentro de la misma serie, cuando tratabas de cambiar el pasado, era un mielero. O sea, es como, lo que te quiere decir la serie es que no cambia las cosas que ocurren. Las cosas que ocurren porque están así escritas. Ya estaba. Se iba así. Ya, se acabó. Por lo menos nuestra realidad iba a ser así. Bueno, toda la historia está llena de asesinatos y complots que cambiaron la historia drásticamente. Desde el asesinato de Julio César, la crucifixión de Jesús el Cristo y todo lo que tú quieras buscar por ahí. Vas a ver que son cosas que cambiaron la historia total y completamente. La historia contemporánea del asesinato, bueno, todavía está en discusión, pero bueno, siempre se ha sospechado. Juan Pablo I, que duró un mes únicamente en el papado. Después vino Juan Pablo II y ahí lo eliminaron. Ahí habían escándalos. ¿Qué se dice de esa muerte de ese papá? Que le dieron overdose de medicamentos por la noche y quedó muerto. O sea, ¿lo mataron así? Inside job. ¿Pero por qué lo querían matar? Bueno, por las cuestiones de la mafia y los corruptos dentro de la iglesia. Acuérdense que la iglesia católica, hablar a calzón quitado, es un estado. Tiene su banco, tiene corporaciones, tiene de todo. No es realmente la iglesia que usted va allí a Jesús Rosario. O sea, la iglesia va desde usted, el monaguillo, el sacerdote, el mona, hasta llegar a los obispos, hasta llegar al papa. O sea, es mucha gente que compone eso. Y es una corporación y es un estado político, ¿no? Más que religioso, es un estado político que tiene embajada en muchos lugares, nuncios, ¿no? Sus embajadores. Dicho eso para jibita, nuevamente para dar un trasfondo sobre eso. Pues bueno, este papa empezó a investigar la desaparición de dinero y las inversiones ilegales que se estaban haciendo dentro de la iglesia. ¿Y quién eran los que se estaban enriqueciendo? Obispos y cardenales que estaban sacando billetes, billetes de todas esas corporaciones. Aparte de la corrupción, pues obviamente el libertinaje que había. Y todos los que estaban allí, obviamente, desde pedófilos hasta los que tú quisieras, por ahí para abajo. Y al tocar los botones neurálgicos, al tocar las llagas, obviamente, ese claustro acá aparte, decidieron, este hay que silenciarlo, sacarlo, hay que buscar uno que se acomode a nuestros intereses, porque este no será un papa. Si usted busca lo que usted quise, haga un search, vamos, vamos a ver la historia. Lo va a ver que era un papa que se iba a la calle a jugar con los nenes balompié, siendo el papa. Y con una cosa, una energía tremenda, Juan Pablo I, para qué, era un tipo muy diferente. Pero tenía unas condiciones de salud, como todos los papas que llegan en el leñado ya. Sí, sí, estaban viejitos. Sí, porque la idea es que no llegue uno joven, pues imagínate, tienes uno joven, tienes uno 40 años allí, tienes uno que te dure, bueno, 20 años ya, están locos porque estiren la pata y ponen otro. Bueno, ahora cuestión, con el respeto que se merezca a todo el mundo aquí, ¿verdad? No ser tan terribles. La cosa es que obviamente en un mes duró, un mes. Saberse que se quería meter. No, se metió. Se metió en donde los de adentro no querían que se metiera. Se empezó a descubrir, y obviamente era un papa que iba a crear una revolución dentro de la iglesia, de haber seguido. Y ahí iríamos entonces a la historia alternativa que hablábamos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto? Bueno, hubiese habido un sinnúmero de cambios. Probablemente hasta hubiera cambiado la forma y manera en que tratan a la mujer dentro de la iglesia. Pues la mujer no puede dar misa. La mujer no puede hacer muchas cosas. La mujer es las monjas que tienen que servirle a los sacerdotes. ¿Verdad? La mujer no puede dar misa. Nada. La mujer está por abajo del sacerdote. Sí, este... Todo. Ellas están allí para atender enfermos, ¿verdad? Coger este huérfano y 60 cosas más. O sea, es complicado, ¿verdad? De verdad, eso merece un programa completo. Únicamente hablar de todas las cosas que hay. ¿Por qué no hay una mujer sacerdote? No, no hay. Está prohibido y por eso es que... ¿Se diría sacerdote o sacerdote? Sacerdotiza. Sacerdotiza. Hay sacerdotizas en otras iglesias y en otras religiones. Y te hablo, claro, si hubiera mujer sacerdoticia o sacerdote, como se le llame, sería chulísimo. Déjame decirte que, inclusive, el celibato y la castidad, que se supone que guarden monjas y sacerdotes y los monjes y todo, porque un monje es una cosa y un sacerdote es otra, ¿no? Se supone, desde que se impuso eso hasta la actualidad, obviamente hemos visto que eso los rompen y eso es como si nada. O cuelgan los hábitos y se casan entre ellos, o los acusan a otros por abusadores, tanto de mujeres, niños y niñas. Y vemos los miles de millones que se han pagado y actualmente hay un montón de juicios en Europa y en Alemania. Por no hablar de los que pasaron, obviamente, en Estados Unidos y otras regiones del mundo. Y que en Puerto Rico, lo he dicho tantísimas veces, ha habido más de seis o siete casos. Y aquí, pues, los tratan de pasar por la puerta de atrás para que no haya revolución en el país. Pero te escuchaste la semana pasada que el Papa Francisco quiere como que enmendar esto de que los sacerdotes puedan casarse. Ok, porque eso viene, te voy a explicar, eso viene ya una vez que hay el Imperio Romano. Y bajen esa tensión que a menos que le debe ocurrir de vez en cuando. Hubo una época, una vez que hay el Imperio Romano y todo, que los sacerdotes se podían casar y tenían hijos y tenían todo. ¿Por qué pasa? Cuando la iglesia madre, como se le llama, la iglesia católica, apostólica romana, empieza a ver las propiedades que tiene, quiso evitar que hubieran herederos. Todo no era por cuestión de sexo, ni qué sé yo, por cuestión de... De guardarse. De puridad. De puridad. Esa por amor a Dios, seamos boludos. Era por mantener fuera a herederos, a herederos y tener control de... Perdón, esto es... Tranquilo, no, yo te entiendo. Así que Andrés Pons, coño, yo pienso en ese diosato y rápido como que se pone nervioso. No, tranquilo. Pues era cuestión, obviamente, de poder mantener todas las propiedades de la iglesia.